Voy por el mundo, triste y desolado, lleno de angustias y dolor mortal. Al recordar yo de mis pobres padres, de mis hermanos y mi dulce hogar. Mi pobre madre, que me dio existencia. Mi pobre padre, que me dio este ser. ¿Dónde andará, llorando por mi ausencia, sin la esperanza de no volverme a ver? Si acaso muero en lejanas tierras, padres y hermanos de todo mi ser. Vele en el cuerpo de un hijo querido, que por su ignorancia no supo comprender. Bueno, mi hijo.